Ya hemos visto, entonces les he contado más o menos cómo, a grosso modo, cómo está ocurriendo el desarrollo del cerebro, ¿sí? Entonces les estoy contando que, ya vimos cómo va cambiando el volumen en general del cerebro, de acuerdo a unas, y también cómo lo podemos comprender de acuerdo con unos grandes momentos del desarrollo, ¿sí? Bien, esto también muestra un poco sus patrones de mielinización, acá están como, esta tablita me parece muy interesante porque muestra cómo se va mielinizando cada uno de los nervios y de los tractos, ¿sí? Y cuáles son las habilidades o los hitos del desarrollo que se van alcanzando con esa mielinización, tiene que ver con lo que ya habíamos visto en los días anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mielinización de los tractos, de las raíces motoras, de los nervios sensoriales, del nisco medial, ¿sí? Que lo que yo les decía, que toda esta conectividad sensoromotora, lo que permite es la aparición de los reflejos durante el primer mes de nacimiento. Esta mielinización ocurre prenatalmente, ¿sí? Luego, en la medida en que se mielinizan los tractos, ¿sí?, de áreas motoras como el cerebelo, ¿sí?, los pedúnculos que conllevan, y las pirámides que llevan información de la médula, o que llevan señales de la médula hacia el tronco cerebral, y de los axones que conectan el tálamo con la corteza occipital, ¿sí?, están asociadas con el aparecimiento de habilidades como poder sostener la cabeza, poder seguir objetos con la mirada, etcétera, y con el aparecimiento también, por ejemplo, de las sonrisas sociales de las que ustedes hablaban, ¿sí?, que son un poco reflejas, o sea, entre comillas. Más adelante, la mielinización hace los tres meses de estos tractos, ¿sí?, principalmente del tallo cerebral con el sistema límbico, ¿sí?, y áreas sensoriales primarias, permite que el niño poco a poco, y también motoras primarias y secundarias, permite que vaya aprendiendo a manipular objetos, ¿sí?, esas reacciones circulares primarias, verse las manos, mover las manos, y poco a poco vaya podiendo hacer, por ejemplo, chupar algo de forma un poco más voluntaria, ¿sí?, hacia los seis meses, el desarrollo de la mielinización de estos tractos, el enisco medial, ¿sí?, tractos del tallo cerebral, el engrosamiento del cuerpo calloso, de la formación reticular que tiene que ver con el tálamo, y la conectividad con áreas de asociación, pues, están principalmente temporales y frontotemporales, permite que se vaya desarrollando algunos aspectos sociales relacionados con reír, pero también con el lenguaje, los primeros esbozos de producción y articulación lingüística, ¿sí?, entonces, esta tallita me parece muy interesante porque le permite a uno ir haciendo un seguimiento de cómo la mielinización de diferentes tractos está relacionado con la aparición de habilidades o de componentes sociales y de componentes sensoromotores, ¿sí?, un poco lo que ustedes vieron. Bueno, ahora, ¿cómo miramos nosotros esto? Entonces, esto nos debe servir a nosotros para hacer un seguimiento del desarrollo del bebé en los primeros momentos. Esto es lo que se hace en cualquier exploración con el pediatra, con los terapeutas, con el médico, ¿sí?, y entonces se suelen aplicar ese tipo de escalitas para ver si hay problemas en estas tendencias de neurodesarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se puede comenzar evaluando es el estado de alerta, ¿sí? Entonces, el estado de alerta es la capacidad de estar despiertos, ¿no? Entonces, evaluamos si el niño o el bebé recién nacido, o sea, esto se puede hacer seguimiento desde recién nacido hasta los 15 meses, ¿no? Y entonces, sí, él puede tener momentos de apertura ocular espontáneamente, que se le pongan el 4, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez tenga periodos de alerta más estables y más prolongados, ¿sí? La respuesta motora, ¿sí? Si sigue órdenes, claro, en un bebé recién nacido, pues esto no va a estar, pero localiza el dolor, de pronto difícilmente, respuesta, retiro de respuesta el dolor, esto ya debe estar en un recién nacido, ¿sí? Bien, respuesta verbal, sonríe, o sea, sigue, o sea, si él orienta, ¿sí? A través de, dependiendo la edad, si sonríe, si responde, si sigue objetos, ¿sí? Si interactúa con los objetos. Llanto, si el llanto es controlable, es, se puede consolar, si no, si es inconsolable, sin respuesta, pues gravísimo, ¿no? La interacción, es inconsolable, gemido, irritable, respuesta. Entonces, estas puntuaciones se deben sumar para tener, para saber si hay problemas o no en el neurodesarrollo, ¿sí? Durante todo el primer año de mi vida, hay que hacerle seguimiento. Otras cosas que se deben evaluar son los reflejos, por ejemplo, el momento del nacimiento, ya los hemos visto, el reflejo cócleo palpebral, ¿no? Entonces, básicamente, esto se evalúa, ustedes le hacen una palmada en cada uno de los lados, ¿no? Lo hacen tres veces en cada lado, a la derecha, al lado izquierdo, estando atrás de la cabeza del niño, ¿sí? La idea es que el niño tiene que sobresaltarse, ¿sí? O sea, escucha el sonido y tiene que haber una respuesta de sobresalto, ¿sí? O sea, el tecuito, ¿sí? Es acostadito, a 30 centímetros una palmada en cada uno de las orejas, hay una respuesta, si los párpados se cierran atrás, la aplicación del estímulo, ¿sí? Sí, sobresalto. Si los párpados, y si el niño no se cierran los párpados, pues, hay problemas porque es probable que el reflejo, la vía auditiva o algo esté fallando, ¿no? Y esto lo que estamos mirando es la integración y el funcionamiento del bulbo, raquidio y del mesencefalo. El tono pasivo. Entonces, básicamente, aquí lo que miramos es moviendo las piernitas, los bracitos, las articulaciones, si hay algo de resistencia en el movimiento, ¿sí? Si están, si hay buenos ángulos de articulación, ¿sí? Entonces, se mide el ángulo, hay libros, hay manuales para poder saber cuáles son los ángulos adecuados para cada momento de la vida durante el primer año de vida, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, no hay resistencia, entonces se mueve mucho, o sea, el ángulo es muy grande, o hay hiperresistencia, o sea, hay mucha resistencia, entonces el ángulo es muy pequeño. Entonces, aquí vamos a tener hipotonía o hipertonía, ¿no? O sea, hipertonía, si hay mucha resistencia entre los ángulos de, por ejemplo, mandar los pies hacia atrás por los brazos, son muy pequeños, e hipotonía, si no hay nada de resistencia, ¿no? Entonces, eso también debe evaluarse para tener señales de alarma. Por lo general, cuando hay señal, cuando hay alteraciones en este tono pasivo, lo que tenemos, así, si es solamente en un órgano, en una de las extremidades, solamente en el brazo derecho, en la pierna derecha o izquierda, ¿sí? Pues, puede ser algo más periférico, ¿no? Bueno, si es en las dos extremidades inferiores o en las superiores, pues, va cambiando el posible problema que va teniendo. Puede ser un problema más medular, ¿sí? Que un problema central, ¿sí? Si es en una parte del cuerpo, pues, entonces ya vamos descartando que sea un problema a nivel medular, tal vez es un problema más a nivel cerebral, ¿sí? Y si es en diferentes segmentos del cuerpo, pues, ya podríamos estar pensando en un problema, en un trastorno grave, el desarrollo motor, ¿sí? En la medida en que el niño va creciendo, principalmente después de los cinco o seis meses, ya podemos evaluar el tono activo, ¿sí? Y es cuando él ya tiene movimientos voluntarios para hacer algo, ¿no? Para comer, para agarrar, para golpear, ¿sí? Para chupar. Y aquí tenemos que, entonces, comenzar a mirar la postura de la cabeza, la posición de sentado, la vipestación de sentón activo. Vamos a mirar todo esto, ¿no? Desde el control de la cabeza, la posición, la, la, el, si es capaz de estar sentado, si se puede parar, y la camina, la marcha, que algunos de ustedes lo, 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 lo vieron en el video, ¿no? Entonces, el sostén cefálico, la idea es que los bebés puedan establecer un sostén cefálico, por lo menos, eh, durante tres segundos, al segundo mes de vida, ¿sí? Y, es el punto de hacer la cabeza. 15 segundos al cuarto mes de vida. Y, a los seis meses, debería poder sostener la cabeza, de forma permanente, cuando esté despierto, ¿no? Y de forma espontánea. Eh, la, eh, estar sentado, se espera que los niños puedan, eh, alrededor del quinto, el séptimo mes, sentarse con apoyos, ¿sí? En las manos, por ejemplo, con ayuda. Eh, al octavo mes, eh, poderse, estar sentado, apoyándose de las, de sus propias manos, acá era del, 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 del cuidador o del médico, ya es el octavo, noveno mes, con sus propias manos, eh, hacia el octavo mes y al noveno mes, ya él tiene que estar por más de treinta segundos, eh, se puede, eh, en capacidad de estar sentado, sin irse para ningún lado, ¿no? Sin perder la posición. Se espera que entonces, eh, lo mismo, eh, que entre el séptimo y octavo mes, ya haya una tendencia, cuando ustedes, con, con ayuda, a, a pararse. Entonces, ustedes le hacen desde atrás la fuercita, y él ya manda las piernas como para pararse, ¿sí? Eh, con, con ayuda, podría estarse de pie, o sea, cuando ustedes lo sostienen, toda la fuerza de los músculos no es suficiente para sostenerlo entre el octavo y noveno mes, ¿sí? Y debería poder ya estar de, eh, de pie cerca al primer año de vida, ¿sí? La marcha, pues, eh, va, va, va emergiendo alrededor del primer año de vida, y va evolucionando, ¿sí? A lo largo de, eh, de la, eh, de la infancia, de la niñez, ¿sí? Cada vez con patrones más coordinados, ¿sí? En el patrón de pie, de, de, de talón-pie, de talón-punta de pie, ¿sí? Hasta que es capaz de ir cada vez acelerando más, hay toda una cantidad de, como directrices, ¿no? Cerca a los tres años ya debería poder saltar en los dos pies, eh, cerca al, al cuarto año ya debería ser capaz de, eh, caminar hacia atrás, y bueno, y así sucesivamente, hay escalitas para, para medir todo eso. Ya les había mostrado en algún momento también que se deben evaluar los reflejos primarios, ¿sí? Y para, y los cuales tienen una edad de aparición y una edad de desaparición. ¿Sí? Entonces, eh, reflejos segmentales medulares, ¿sí? Tal, eso es como retirar los brazos cuando te pinchan o algo así, eso pues se mantiene en toda la vida. La marcha automática, que hicieron una discusión grandísima sobre marcha automática, el reflejo de presión palmar, el reflejo del moro, ¿sí? Que es el de, que el niño hace como así cuando se está cayendo, eh, y diferentes otros reflejos, ¿no? Muy bien. Este es como el, el, el seguimiento que se debe hacer al desarrollo motor durante los primeros, durante el primer año de vida, ¿no? Hay, eh, el cerebro también tiene otros cambios, entonces, por ejemplo, a nivel de la, de la amígdala, vemos que la, la amígdala cerebral, eh, comienza a tener un decrecimiento, o sea, va a tener un cambio amplio, 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 eh, durante, eh, los, eh, desde la niñez intermedia en adelante, o sea, es un desarrollo más tardío, esto tiene que, esto está relacionado bastante con el desarrollo emocional, ¿sí? Y con las experiencias que se van viviendo, por eso es que hay tanta variación, entonces, tiende a haber una disminución en muchas personas del desarrollo amigdalino, ¿sí? Eh, entonces, vamos perdiendo volumen de la amígdala en muchos, en muchas personas, ¿sí? Eh, pero, cuando hay trastornos, por ejemplo, acá, trastornos de internalización o trastornos de ansiedad, eh, todo esto no sucede, ese patrón de amigdalino, de pérdida de conexiones, no, no, no sucede, sino que se gana volumen, eh, amigdalino, ¿no? Un, un estudio que salió, este, hace como una semanita muy interesante, muestra, eh, como todo este patrón amigdalino, ¿no? Entonces, aquí muestran dos trayectorias, ¿sí? Dos trayectorias bien claritas, una trayectoria, eh, mucho más, eh, adaptativa, entonces, muestra que el volumen de la amígdala, no, porque es que el problema con todos estos estudios de volumen de la amígdala, es que no son consistentes, ¿no? Lo que se encuentra en un estudio parece que no es consistente con lo que se encuentra en otro estudio, ¿no? Bueno, entonces, aquí muestran dos patrones de evolución de la amígdala. Un patrón de, eh, como más, de personas que no son expuestas a ambientes, eh, problemáticos, entonces, es, eh, que crecen en presencia de un, de seguridad parental, por ejemplo, con buen apoyo parental, entonces, el tamaño de la amígdala va creciendo, ¿sí? Pero, es un crecimiento leve, lento, 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 ¿no? Más o menos, hasta los 10 años, 12 años, luego, viene con la adolescencia, va a haber un crecimiento grande, grande, grande de la amígdala, y luego, viene una caída, ¿sí? Esto es lo último que se sabe del desarrollo mentalino, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que están en ambientes amenazantes, con violencia, que no los cuidan bien? En estas personas, durante el primer año de vida, los primeros años de vida, hay un incremento muy grande del tamaño de la amígdala, o sea, los niños que están recibiendo maltrato, violencia intrafamiliar, guerra y demás, ¿sí? Esto va a llegar hasta un tope, ahí en la niñez, y después de ese tope, viene una caída, pero precipitosa, del volumen de la amígdala, ¿sí? En aquellos que, este, ¿sabes? Acá viene un periodo como crítico, un periodo de sensibilidad enorme, por eso ponen esta barra gris, ¿sí? En aquellos que cae este volumen de la amígdala son aquellos que están los que van a desarrollar psicopatología, los que van a desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, esquizofrenia, estrés postraumático, trastorno excesivo compulsivo, ¿no? Entonces vemos una trayectoria más funcional con un crecimiento gradual del tamaño de la amígdala, un crecimiento grande en la adolescencia y una caída grande en la adultez. Mientras que una trayectoria disfuncional que va por un sobrecrecimiento de la amígdala a la niñez, seguido por una caída enorme a lo largo de la vida, que conlleva a no desarrollar estrategias de afrontamiento y desarrollar, sí, problemas de ansiedad y demás, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Freddy, cuéntame. Entonces, ¿alguna medición, un estudio del tamaño de la amígdala, puede ser, digamos, relevante a la hora de ver los antecedentes de un niño que haya sido víctima de violencia en edad temprana, o sea, simplemente con el análisis fisiológico? Muy buena pregunta, Freddy. Esas mediciones actualmente se consideran como biomarcadores del desarrollo, o biomarcadores de la enfermedad, o biomarcadores de problemas de comportamiento, ¿sí? Hay una gran cantidad de literatura que dice que sí, pero hay otra literatura que dice que más o menos, ¿sí? Porque parece que esto depende muchísimo, uno, de la intensidad, del tipo de estresor al que se vivió, y dos, del tipo de variaciones individuales como los genes y otros apoyos sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos puede decir esto? ¿Sí? Para analizar, para responderte con mayor claridad. ¿Sí? Que si un niño, por ejemplo, de 10 años, tiene un tamaño de amígdala muy grande, ¿sí? Puede ser que, y tiene una historia de violencia familiar intensa durante los primeros años de vida, entonces tiene un riesgo mayor que cualquier, que todos los demás niños, de desarrollar trastornos mentales en su adolescencia y en su adultez. Entonces, esa persona necesita entrar acá en intervención urgentemente. ¿Sí? Pero si este niño, por ejemplo, acá también, miren que acá estaría el volumen de amígdala más o menos similar, tiene un volumen de amígdala más o menos parecido, pero no ha recibido violencia en la niñez, entonces es probable que no vaya a tener problemas en su adultez. ¿Sí? O sea, tú no puedes tomar solamente el valor de la amígdala, tienes que tomar más información para poder hacer una predicción. ¿Sí, Freddy? Sí, sí, perfecto. Solamente que, entonces, estaba considerando eso, era de, o sea, fisiológicamente la medición para ver si... O sea, ha sido mal tratado. Exacto. Sí, puede ser como un índice, pero si teniendo en cuenta las otras variables del crecimiento, que cada persona, pues, tiene unos desarrollos diferentes. Sí, sí, o sea, el solo tamaño de la amígdala no es una prueba suficiente para decirte que esa persona ha pasado por una experiencia traumática o algo así, ¿sí? Como un tamaño del hipocampo no es suficiente para decirte que esa persona es inteligente, ni el tamaño de la corteza frontal es suficiente para decirte que esa persona es controlada. Hay que tener mucho cuidado con eso, de no, o sea, de no hacer algo que se conoce como el problema de la inferencia inversa, ¿sí? Que es el problema de la inferencia inversa, o la falacia de la inferencia inversa. Yo puedo hacer una imagen funcional en un estudio de memoria. Entonces, yo pongo a unas personas a recordar y los meto en un escáner, y el escáner voy a mostrar de pronto la actividad del hipocampo y de la corteza temporal cuando ellos recuerdan, ¿sí? Y yo puedo decir, ah, mire, de acuerdo a mi tarea, lo más probable es que la actividad que yo estoy viendo de la corteza temporal esté asociada con la memoria. Eso yo lo puedo decir, ¿sí? O sea, puedo relacionar mi tarea con lo que estoy viendo, y de ahí pasar a decir que la corteza temporal tal vez participa en la memoria. Eso lo puedo hacer teóricamente. ¿Qué no puedo hacer, ni teórica, ni prácticamente? Lo contrario, ver una imagen, y solo viendo la imagen decir, ah, esa persona debe estar recordando. Eso no se puede hacer. Porque tú puedes activar la corteza temporal por muchas cosas diferentes a un recuerdo. O puedes activar la amígdala por muchas cosas diferentes a un miedo, ¿sí? O la amígdala puede estar grande por muchas otras cosas diferentes al trauma. Sí, 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 sí queda claro, Freddy. Sí, sí, creo que sí. Por eso los psicólogos nunca van a ser reemplazados por radiólogos. Y la forma del cerebro nunca te va a decir nada sobre la personalidad de una persona. Dime. Teniendo en cuenta otras variables, no solo la de la amígdala, sino de pronto los desencadenantes de lo que puede generar tener una amígdala con una producción de hormonas muchísimo más temprana sobre otros sistemas del cuerpo, ¿se podría hacer un análisis diferente, más profundo? Sí, 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 y hacia allá vamos, hacia allá estamos trabajando. Y es generar, como tratar de detectar cuáles son los biomarcadores más confiables dentro de un modelo, dentro de un algoritmo predictivo. Entonces, la idea es poder, a través de todo, de investigación, determinar, mire, el cortisol en sangre o en saliva, digamos, en la mañana, el tamaño de la amígdala, y los resultados en una prueba de ansiedad, ¿sí? Si yo los cojo, esos tres mediciones, y las meto en un algoritmo, de pronto, de machine learning o de deep learning, o sea, un modelo matemático que lo ejecuta en computador, probablemente pueda poder predecir con mayor certeza cómo va a ser la vida de esa persona y qué tengo que hacer para prevenir que tenga problemas, ¿sí? Eso se está haciendo y en eso es lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? En medicina personalizada, en biomarcadores y en marcadores psicológicos. Lo que, ¿qué es lo que yo no aconsejo y lo que casi no sirve? Es tener solo medidas biológicas o fisiológicas. Tú necesitas tener algún tipo de información psicosocial, ya sea el funcionamiento actual de la persona, una historia, ¿sí? La observación del comportamiento, una entrevista, necesitas algo de información psicosocial para que el modelo funcione. Cuando se tiene solamente información neurobiológica, fisiológica, endocrina, genética, el modelo no alcanza a ser tan predictivo. Puede tener mayor probabilidad de error. ¿Sí me hago entender? Sí, profesor, muchas gracias. Eso, eso. Entonces, ahí tenemos los psicólogos siempre trabajo. No nos van a reemplazar ni por computadores, ni por algoritmos. O sea, somos importantes porque, por todo lo que estamos hablando, la individuación y demás. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, no, listo. Entonces, esto tiene que ver también con la epigenética, la genética, las ventanas de oportunidad. Vemos que hay diferentes ventanas de oportunidad para diferentes áreas cerebrales, donde se están ocurriendo cambios epigenéticos, principalmente por la exposición a lo que tú hablabas, Freddy, de la exposición a ciertas hormonas como el cortisol. Bien, la corteza prefrontal también pasa por unos patrones de desarrollo. Entonces, vemos que la corteza prefrontal comienza a perder neuronas después de los cinco años, que es principalmente neuronas excitatorias. Y eso es bien particular, porque a uno como, o por lo menos a mí, yo me acuerdo que en mis clases de psicología de pregrado me enseñaban que la corteza prefrontal crecía y que por eso era que uno se volvía, que era la personalidad y la inhibición y las funciones ejecutivas, ¿no? Y lo que muestran las evidencias es que no, que la corteza frontal se hace más chiquita, ¿sí? Y no solamente se hace más chiquita, sino que gana mayor cantidad de conexiones, ¿no? O sea, no se pierden todas las conexiones, sino se pierden principalmente las excitatorias, las de glutamato, y se ganan las inhibitorias, es decir, se gana como especialización en hacer, cada vez se vuelven más especialistas en hacer su trabajo, ¿no? Y muchas de las conexiones, y también aumenta la mielinización, ¿no? Que vemos acá, miren. Aquí vemos que va aumentando la mielinización a través de la vida en la corteza prefrontal, incluyendo la adolescencia, ¿no? Entonces, ustedes vemos la caída de las sinapsis excitatorias, la subida de las sinapsis inhibitorias, ¿sí? Y el aumento de mielinización. Mira acá otro biomarcador, Freddy, esos que te gustan, ¿sí? Una caída rápida en las sinapsis excitatorias o un pobre desarrollo de sinapsis inhibitorias o una pobre mielinización, cualquiera, o sea, cualquiera de las tres o las tres o dos son predictoras de trastornos mentales en la adolescencia y la adultez. También hay otras evidencias. Entonces, si tú tienes una persona en la cual detectas que tiene muy poca mielinización, muy pocas sinapsis inhibitorias y que adicionalmente tiene una historia familiar de esquizofrenia, pues lo más probable es que vaya a desarrollar esquizofrenia, ¿sí? O una historia personal de maltrato, pues lo más probable es que vaya a desarrollar depresión, ¿sí? La línea de la mielinización ya la había mostrado en un cuadro anterior, pero estaba comparada con, eran tres solamente entre hombres y mujeres, ¿cierto? Sí, 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 sí. Aquí ya, entonces, es en general. O sea, esa no tiene ninguna tendencia, no tiene ninguna... ¿Ninguna qué? ¿Discriminación de género? De sexo, de sexo, ¿sí? Porque acá más que... Género es la categoría social, ¿no? Y entonces aquí las diferencias... Sí pueden haber algunas diferencias de sexo. Ahora las veremos algunas durante la adolescencia. No tanto en la niñez. Se acentúan durante la adolescencia, ¿sí? Y están relacionadas con la exposición a hormonas sexuales, ¿sí? Y se describen, eso no lo voy a mostrar, pero sí hay patrones diferenciales. Entonces, suele haber una mayor exposición a estrógenos tempranamente en las mujeres. O sea, puede haber una... Y esto puede conllevar a un desarrollo más rápido de la mielinización prontamente en las mujeres, ¿sí? Y entonces pueden alcanzar picos, estos picos, estas trayectorias las pueden alcanzar más rápido las mujeres, ¿sí? Y los hombres parece que tienen un desarrollo más tardío, pero más... O sea, la curva es menos pronunciada y más gradual y más prolongada, ¿sí? Yo encontré algo similar en mi tesis de doctorado y es que encontraba que en los adolescentes veía que parecía que las mujeres tenían una ventanita de sensibilidad más temprana en el que se habían recibido maltrato en esos periodos todavía podían... como que eran más resilientes como a reparar esos cambios y en los hombres se encontraba un poquito más tarde, ¿no? Entonces tiene también que ver cómo están funcionando diferente los ritmos de maduración sexual y su efecto sobre el cerebro en hombres y mujeres, o en machos y hembras, ¿sí? Ya cuando me dices de género, pues ya depende de la cultura, ¿no? Ahí por lo más... Acá lo más preciso hablar de sexo que son las posiciones de hormonas sexuales. Claro, eso no es tan... Dime. Lo que ya habíamos visto, entonces, también el cambio, la remodelación que hay en la corteza visual que permite lo que alguna vez ustedes... lo que nos sabemos, bueno, ayer vimos, ayer vimos sobre el desarrollo de la visión binocular, también los cambios que hay en la corteza temporal y frontotemporal asociados con el desarrollo de las habilidades fonoarticulatorias, esto que habíamos hablado en algún momento, de cómo los niños dejan de responder a dos idiomas para comenzar a responder solamente a uno, ¿sí? Hay unas ventanas también de las que estamos hablando acá, de la influencia de las hormonas sexuales, y entonces vemos que los periodos sensibles para las hormonas sexuales son como tres. Uno prenatal, uno en la adolescencia o en la pubertad y uno en la adultez cuando viene la pérdida de la población en las mujeres, ¿sí? Bueno, entonces esto habla de un poquito de eso. Entonces aquí hablan de esos tres periodos como en la masculinización y en el desarrollo del cerebro. Algo importante acá, y es para considerarlo, es que lo que vemos en neurodesarrollo es que no es que hayan cerebros de mujeres y cerebros de hombres, ¿sí? Lo que tenemos, o sea, más que dos categorías, lo que tenemos es un continuo, ¿sí? Donde la mayoría están en puntos intermedios. Pocas personas están en puntos o muy masculinizados o pocas personas están en puntos de tener cerebros muy feminizados, ¿sí? Pero la mayoría están en el punto intermedio. Entonces estos estudios que dicen que la mujer, el cerebro de mujer es así, el cerebro de hombre es así, primero, por cultura, hay que tomarlos con cuidado, pero segundo, no son todos, ¿no? Hay una intensa variación, hay una variabilidad enorme, 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 y lo mejor es revisarlo en un continuo, ¿sí? Que dependiendo de las diferentes exposiciones. Y, bueno, lo último es como los periodos quizá relacionados con la pregunta que hicieron hace un rato de desarrollo del hipocampo, ¿sí? Que vemos que aquí hay varias curvas de desarrollo de plástico, ¿no? Entonces en la corteza visual que es más temprano, en la amígdala, vemos que el desarrollo en términos de sinaptogénesis, de poda y de milinización, ¿sí? En el hipocampo y en la corteza para hipocampal, ¿sí? Va a ocurrir principalmente entre la infancia a la niñez, ¿sí? Entonces esto es alrededor hasta el quinto o sexto año y luego va a caer, ¿sí? Y comienza un periodo de conectividad con otras áreas como la corteza, cortezas parietales, cortezas temporales, etcétera. Estas curvas, ¿cómo las podemos interpretar? Tiene que ver con eso, sí, ahora sí. Lo que me preguntaban hace un momento de la memoria de la amnesia infantil, ¿sí? Y es que los niños muy pequeños todavía tienen una conectividad muy limitada que no les permite desarrollar recuerdos, ¿sí? Por eso hay una amnesia infantil. En la medida en que maduran estas estructuras, ¿sí? Y se van conectando con estructuras parietales y frontales, por un lado es posible que comience a emerger lo que ya hemos hablado, la noción de que uno existe, ¿sí? Uno ya, o sea, esa noción del yo va a ser muy importante alrededor del cuarto, desde el tercer o cuarto año, más adelante, bueno, hay también el desarrollo del lenguaje y ya uno es capaz de usar oraciones, hablar, ¡hey! me está pasando tal cosa, ¿sí? Y entonces esto permite que alrededor del cuarto año vayan emergiendo los primeros recuerdos. Entonces, los primeros recuerdos confiables ocurren alrededor del cuarto año, ¿sí? Esos recuerdos que ustedes quieren tener por allá del tercer año, lo más probable es que sean bastante imprecisos o sean como aislados, como imágenes aisladas y no una historia que uno recuerde claramente, ¿sí? Muchas veces uno tiene esos recuerdos porque se los han contado, no es que uno los recuerde, sino que de niño por allá en algún momento le dicen, ¡ay, es que tú hiciste esto! Y uno comienza a imaginárselo y uno después lo recuerda, pero uno no está recordando lo que vivió, sino lo que se imaginó cuando se lo contaron y uno cree que es el recuerdo, ¿no? Bueno, así pasa con casi todo, casi todo lo que creemos recordar no lo vivimos en realidad, sino es una mezcla de fantasía, de cómo creemos que son las cosas, ¿sí? Por eso cuando nos reunimos con amigos o familiares nos damos cuenta de que muchos de nuestros recuerdos se han vuelto imprecisos, ¿sí? La forma de vigilar la precisión de un recuerdo depende de la conectividad con la corteza prefrontal y con la corteza parietal inferior y esas conectividades no se alcanzan sino después de los 10 años, 11 años de vida, ¿sí? Por lo tanto, los niños menores de 7 años, sus memorias están llenas de falsos recuerdos y los adultos principalmente mayores o los adultos con problemas en la corteza prefrontal también están llenos de falsos recuerdos y eso se conoce como confabulaciones. Dime, Freddy. Nini. Hola, profe. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que estás explicando. Profe, yo... Bueno, como bien saben, tengo dos niñas. Cuando la niña mayorcita tenía menos de tres años y murió una hermanita mía en un accidente. La niña tiene recuerdos de evidencias con mi hermana. A veces como que pasa por algún lado y ella como que ¡Ay, mami! Yo estuve aquí con mi tía Cata o... Y yo, ¿tú te acuerdas de eso? Pero ¿te acuerdas de eso? Me dice sí, para mí. Yo me acuerdo. Y ella se acuerda pues del momento pues del accidente de verla en el cajón y todo eso. Y hoy en día tiene siete años y ella todavía tiene sus recuerdos. Entonces, mi pregunta es digamos que sucesos así como que le causen choques emocionales porque pues de hecho por ese suceso tuve que llevarla a psicólogos porque ella empezó con unos hábitos de morderse los labios entonces bueno según como los estudios que le hicieron era causa como de ese choque emocional por la muerte de mi hermana que había sufrido la niña pero entonces esos choques emocionales como tan fuertes permiten que haya algo de memoria en esa Sí, sí, sí pero no son recuerdos como tal o sea no son los mismos recuerdos que nosotros tenemos cuando uno recuerda algo uno lo recuerda como una historia como una casi una película lo que ella se debe acordar son como imágenes sueltas estábamos acá estábamos sentadas yo creo que la imagen de la cara de la cajón Sí, son como imágenes Lugares exactos Lugares exactamente y lo más probable es que mucho de lo que ella cree recordar claro puede tener imágenes asociadas también con la sensación emocional del funeral y de lo que estaba pasando pero también es muy probable que mucho de lo que ella cree recordar ya esté contaminado esté acompañado de lo que ustedes le han contado o de las fotografías que ha visto o de lo que ha visto en películas por ejemplo si ustedes le pudiéramos poner a dibujar el ataúl lo más probable es que el ataúl se parezca más al ataúl de una película que el que era de verdad ese tipo de cosas ¿sí? De hecho sí ella lo asocia y en el momento que pasó ella lo asociaba con la con el cuento de Blanca Né pero sí entonces no quiere decir que no recuerde es algo que podríamos llamarlo unos recuerdos muy primitivos que no son similares o no son completamente iguales a los que nosotros tenemos o a los que nosotros creemos tener entonces los detalles por ejemplo en términos de detalles en términos de narración en términos de recreación van a haber bastantes intrecisiones y es la característica de los recuerdos más antiguos o sea no es que es imposible tener así imágenes claro lo que tú dices es cierto el contenido emocional va a hacer que ciertas imágenes se puedan recobrar más fácilmente o ciertos sucesos se puedan recobrar más fácilmente como algo impactante sí 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 vale profe gracias bueno 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 entonces espero que tu niña esté mejor ya no se esté mordiendo los labios no sí profe ya ya no lo voy a hacer gracias a Dios ya bueno bueno entonces vamos a dejar hasta acá y vamos a hacer un receso nos vemos a las 8 ¿alguna pregunta antes? no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer